y hoy yo le bendiga a mis hermanos en la iglesia del señor en tres esquinas en Colombia que el señor Jesús me lo bendiga grandemente quiero saludar a vuestro pastor nuestro hermano Rubén Cháez que el señor Jesús le bendiga en este día a él a su familia y bueno gracias al señor hermano Felipe Mogollón se comunicó conmigo y y bueno claro que sí yo quiero decirles comentarles las ricas bendiciones que el señor está haciendo en esta nación no es una nación muy grande es una nación con la lengua diferente es una nación con una cultura muy lejos de nuestro país allá en Colombia pero es una un pueblo que Dios aleluya tiene un propósito grande con ellos y es de salvarlos cuando uno lee la expresión de Cristo que dice y por todo el mundo uno no alcanza a ver la trascendencia que tiene esta expresión y cuando uno está en las misiones el ver llorar a los alemanes el ver llorar a a aún alguno algún latino que se ha venido por aquí con unas expectativas de vida y verlos en la presencia del señor tomando decisiones en Dios entonces uno tiene que decir realmente el propósito de Dios además de hermoso es grande y maravilloso así que mis hermanos entre esas esquinas yo quiero decirles sigan orando sigan orando porque esto no es orar solamente para que nos vaya bien esto es orar para que Dios cumpla el propósito para que Dios haga esa ponga esas palabras en nuestra boca porque realmente si fuera por lo nuestro no tuviéramos ningún avance pero es con la ayuda del señor Jesús que se hace este trabajo y hace ocho días tú tuve la bendición de poder mirar que cuatro personas vinieron a los pies de Cristo cuatro personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús y de pronto estando allá saliendo hice una oración y dije que el señor Jesús bendiga este país bendiga Alemania bendiga a toda Europa y al mundo y parecía como unas palabras solo para algunos que de la iglesia que hablan español y me entendían o para mi familia pero había una alemana cerca de donde nosotros estábamos predicando que ya sabía español y se acercó después del bautismo a decir qué hermoso aluya que el pastor ha dicho que el señor nos bendiga yo quiero decirles que esas son las cosas que uno ve que Dios como que pone esas palabras porque alguien dijo el pastor sabía que le iban a escuchar no yo no sabía que ella podía saber español pero aleluya yo lo que sí sabía era que Dios podía hacer algo grande y una bendición de Dios recuerde que es la que enriquece y no añade tristeza recuerde mi hermano que las las misiones no comienzan aquí en Alemania las misiones comienzan en su casa allí donde estás con sus hijos con sus vecinos en la iglesia tres esquinas comienza a hacer misiones porque yo comencé a hacer misiones en una obra pequeña yo comencé a hacer misiones en una vereda donde donde yo traía a las personas verdad y ellos se me escapaban por el patio y y yo iba y les predicaba a sus casas el evangelio allá comencé a hacer misiones pero el señor en su voluntad me ha llevado muy lejos para que también conozca otras personas que necesitan conocer al señor hermanos sigan orando por nosotros y que el señor Jesús me los bendiga grandemente con toda la bendición espiritual amén 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 Gracias.